Me gusta mucho este horario, nos hace levantarnos más temprano y estar más temprano al aire con ustedes. Con más dinámica, de veras, se los digo con toda sinceridad. César, Seuseda, con Marvin Andino, están en un centro de... bueno, no es de triaje, sino que de salud en el sector de La Joya en donde están vacunando. Pero, miren, hay que llegar a vacunarse. Vacunas hay en cantidad. Entonces, la población, vacunarse, vacunarse, eso es importante. Marvin y César, con ustedes en el sector de La Joya, aquí en la capital de la República. De nuevo, buenos días. Adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. De nuevo con usted, licenciado, licenciada Alejandra. También con los televidentes aquí en BTV. Y es que hay algo importante que usted ha mencionado. El tema de la vacunación. Justamente en este momento está a punto de ingresar alrededor de unas 20 a 30 personas de un promedio diario. Imagínense ustedes, aquí en la colonia La Joya, de entre 150 a 200 personas diarias que llegan para inmunizarse. En este momento nos acompaña la licenciada en enfermería, Yasmín Ordóñez. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Sobre este proceso de vacunación, ¿cómo ha sido hasta el momento? Estos días hemos tenido bastante afluencia de personas, más que todo personas de adulto mayor y mayores de 18 años que ya vienen por su tercera dosis de refuerzo. En ese sentido, ¿ha sido mayor la afluencia en estos días, en estos últimos días o ha sido menor? En esta semana ha sido bastante gente que ha venido, ya que cambiaron los lineamientos y ahora se aplica la tercera dosis a los tres meses de haberse aplicado su segunda dosis. En cuanto a las personas ya adultas, mayores, ¿están bastante receptivas? No, siempre se ha estado abarcando y siempre han venido de tercera edad. Bien, muchas gracias, le agradezco. Pero también nos acompaña la doctora, ella es la directora de este centro de salud de la colonia La Joya, la doctora Gladys. Muy buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal este ambiente aquí? Previo ya al fin de año, pero también lo importante es el tema de vacunación e inmunización. Sí, no, pues muy bien. La población ha respondido bien y los estamos invitando, ¿verdad? A que puedan venir, acudir. También tenemos en la parte comunitaria, ¿verdad? Estamos yendo a lo que es Residencial Plaza. Tenemos una programación semanal. En esta semana, ¿verdad? Vamos a estar en Residencial Plaza y en Lempirita, ¿verdad? Y aquí en el Centro de Salud. Entonces, los estamos invitando. Las personas, como dijo ya la licenciada, todas las pendientes de refuerzos, más que todo lo que estamos poniendo. Pero si vienen personas también con segunda dosis, igual se les está aplicando. Y están viniendo bastantes personas de lo que es el Seguro Social. Entonces, las del Seguro Social, si vienen por segunda dosis, entonces las estamos refiriendo al polideportivo, ¿verdad? Porque no hay AstraZeneca, que es lo que ellos se pusieron a primera dosis. Pero también hay un brote, doctora. Tenemos el caso de Omicron, que todavía está bajo investigación y sospecha. Pero también está el tema de la gripe estacional o influenza. Y también el dengue. ¿Qué llamadas hacen ustedes, doctora? Sí. Primero que todo, ¿verdad? Que la población tiene que saber, tiene que cuidarse, ¿verdad? Tiene que cuidarse, tiene que tomar todas las medidas. Sobre todo en estos meses, en estas festividades de diciembre, ¿verdad? Hay mucha reunión familiar, hay mucha celebración. Entonces, que la gente no se relaje o que piense que ya no existe el virus. Al contrario, es cuando más debe de cuidarse, sobre todo a las personas adultas, ¿verdad? Ser más responsables todos nosotros, ¿verdad? Y poder entender eso que si no nos cuidamos ahorita en diciembre, entonces es por eso que vamos a recibir el 2022 entonces con más casos, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Ya usted ha escuchado, licenciado, licenciada Alejandra Rivera. Televidentes, este es el llamado que se hace desde las autoridades de esta clínica aquí, justamente en la colonia La Joya. Prevención, sobre todo, prevención. Si usted tiene alguna consulta, si no, regreso con usted, licenciado. Muy buenos días. Bueno, buenos días. No estamos claros totalmente y eso es importante, la labor insistir. Eso sí, César.